Oye, otra vez, Rafaelito y su tumbao, a comer Acelera, va por el caminito Muchacha, chacha, vaya, ya no quiero estar contigo Acelera, va por el caminito Muchacha, chacha, vaya, ya no quiero estar contigo Fueron muchas noches, corazón, las que yo esperé por ti, mi amor Soñando con tu regreso fue llena de desesperación Solo la melancolía, la tristeza y la presentación De ya no tener tus besos y extrañar de donde tu calor Deambulando por las calles con un rojo solo y sin tu amor Sin saber donde buscarte ir perdiendo toda razón Así estuve mucho tiempo, rogándole a Dios por tu perdón Y te juro mi chiquita, nada se compara a ese dolor Y te diré que ahora que el tiempo ya pasó Ya no te extraño, ya no te extraño Y te deseo lo mejor Ahora quiero bailar el ritmo de un tambor Echar un paso con sabor y darme un buen trago de ron Bailar con Rosa, también con Juan y con Mario Y cuando esté saliendo el sol Y cuando esté saliendo el sol, el caigón que está reivocó Para cantarte corazón, el coro de aquí traigo yo Acelera, tumba por el caminito Muchacha, echate pa' allá, ya no quiero estar contigo Acelera, tumba por el caminito Muchacha, echate pa' allá, ya no quiero estar contigo Yo, no, no quiero nada contigo No, 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 no quiero nada contigo No, 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 no quiero nada contigo Contigo no pasa nada No, 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 no Me dejaste solito, solito en la madrugada Acelera, tumba por el caminito Muchacha, echate pa' allá, ya no quiero estar contigo Ahora sabes mi niña, que yo ya no siento nada No quiero que tú me busques No quiero ninguna llamada Por mala Como se hace muchacha Camina Rafaelito y Zocumbao Son cosas del amor, huaranga Ellas son así Y sin ellas no hay nada Como, ahí nada más La noche que te busqué Desesperado yo estaba La lluvia cayó en mi cara Y mis sentimientos se destrozaban Por eso yo vine aquí Para encantarte muchacha Decirte con ese coro Que ya contigo no pasa nada de nada No, 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 no quiero ninguna llamada No, no, no Yo te voy a otra muchacha Como dice No, 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 no quiero ninguna llamada No, 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 yo te voy a otra muchacha No, 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 no quiero ninguna llamada No, 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 yo te voy a otra muchacha Oye Contigo no, contigo no Yo te voy a otra muchacha Ya no me busques muchacha No quiero ninguna llamada No, 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 no Yo te voy a otra muchacha Ya acelera, va por el camino Muchacha, chata, vaya, ya no quiero estar contigo Acelera, va por el camino Muchacha, chata, vaya, ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Suena troncón Ya no quiero estar contigo Chino, va Ya no quiero estar contigo Sentimiento, chino, sentimiento Ya no quiero estar contigo Suena troncón Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo